Música Bueno y para sesión formativa la que nos va a dar nuestro colaborador semanal, Javier Carela en su rincón verde. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estamos? Oye muy bien, muy bien, qué día más esplendoroso, qué día, qué cielo y qué calor porque yo he venido con pantalones de pana, qué error y estoy asado como se suele decir. Pues sí, la verdad es que hoy hace calor. Bueno un día pues prácticamente primaveral podríamos decir, bueno tú nos explicarás mejor y además has elegido para esta semana hablar un poquito de las primeras floraciones de primavera. Sí, vamos haciendo boca, vamos ya comiendo alguna cosa botánica por el campo y yo quería empezar precisamente por eso porque ahora es muy bonito porque es muy fácil aficionarse a la botánica. La afición a veces surge con que tú vayas viendo que avanzas en el campo que te quieres introducir y ahora es un momento perfecto para introducirse en el mundo de la botánica y aprender a conocer algunas plantas porque empiezan unas cuantas y son muy pocas y entonces es fácil de hacerse un poco con sus nombres y con reconocerlas y con eso me quiero quedar. Ahora todo va muy deprisa, cada semana avanza esto a toda pastilla y la primavera pues se nos echa encima, por ejemplo como en el vivero todas las semanas en el garden, ¿sabes? Entonces pues ya están empezando a aparecer cosas nuevas. Esta semana sin más luego se han aparecido los geranios, las margaritas, hay claveles ya de tres o cuatro tipos y son las plantas de la semana pero cada semana se atolondra todo un poquito y cada semana aparecen cosas nuevas. A final de esta semana por ejemplo ya tendremos begonias, petunias, urfinias, la semana siguiente seguramente aparecerán ya los tajetes, las lobelias, entonces todo va como que muy deprisa y en la naturaleza pues pasa lo mismo pero vamos a simplificarlo y decir porque estamos en la primera semana y esa primera semana de la primavera es un momento ideal para aficionarse a la botánica pues porque no hay mucho que nos complique la vida, ¿no? Entonces incluso me haya planteado yo hacer un reto para nuestros oyentes, yo estoy seguro de que si ahora cualquiera de nuestros oyentes sale por el campo, se da un paseo por una zona de regadío, digamos como la de la ribera del río Guadalope en Alcañiz o una zona de huertos por cualquiera de nuestros pueblos bajoaragoneses y recoge unas cuantas plantas con flor, me atrevo a decirle que se las adivinaría en un 90% de los casos. Sí, sí, sí. Por ejemplo, si es una planta blanca y así un poquito elevada y con unas legumbres finitas, pues eso sería un diplotaxis erucoides. Bueno, con ese nombre tan técnico no sé. Bueno, lo voy a decir, la rabaniza blanca, que no suena tan así científico, pero el nombre corriente es la rabaniza blanca y seguro que muchos de nuestros oyentes la saben reconocer ya. Pero en este momento, si encontramos estas plantas blancas en medio de un campo de secano, en una cuneta de los de regadío y con un poquito elevada y con estas legumbres quepeños, seguro que es la rabaniza blanca y es el diplotaxis erucoides. Uno coge las imágenes de Google y es un truco que lo empleamos todos, es un truco muy sencillo si tenemos acceso a Internet y ponemos ahí rabaniza blanca y allí veremos el diplotaxis erucoides y las fotos y diremos, ah, pues sí, es cierto, tenía razón Javier. Otra muy sencilla que aparece ahora seguramente cuando demos este paseo es la caléndula. La caléndula arbensis, que es la pariente, digamos, de la caléndula oficinalis, que es la cultivada. Es una planta medicinal muy sencilla. Yo te he traído un ramito de flores aquí. Gracias. Las primeras ramitas, ¿ves? Esta es el diplotaxis erucoides, la que hablábamos, la florecita blanca con pequeñas legumbres así alargadas como judítas muy pequeñas. La caléndula es amarilla, es como una margarita pequeñita amarilla y se emplea un truco muy sencillo para reconocerla que es nuestro olfato, porque es una planta que huele… Un poquito a aloe vera. Puede ser, pero yo digo que huele a caléndula. Es complicado a veces definir los olores porque nuestro olfato es magnífico y somos capaces de discernir un montón de olores distintos y cuando tú hueles esta planta huele a caléndula. Es cierto, un poquito a aloe vera también, es una planta medicinal, es una planta un poquito rastrera, de hojas un poquillo grises, muy corriente en todo el Bajo Aragón y seguramente si conseguimos ahora coger una planta rastrera con hojitas un poquito grises y de color amarillo vivo, esa es una caléndula. Es otra, ¿ves? Otra planta, caléndula arvensis, que nos introduce en la botánica de una manera muy sencilla. He traído una, pero se ha perdido la flor aquí porque es una flor muy tenue, muy frágil y es la verónica. O sea, si encontramos una planta tapizando de forma muy bajita en zonas herbosas, así en las cunetas, en las orillas de los regadíos, son unas florecitas azul celeste muy bonitas, pequeñitas, de apenas menos de un centímetro, que son realmente atractivas, de un azul, yo digo, que luminoso, rayadito, negro. Es una flor muy bonita. Si sabes apreciar los detalles pequeños, no es una flor espectacular grande. Hablamos de una flor de apenas medio centímetro, pero si la cogemos es preciosa. La flor es así y la planta también es muy pequeñita. Y esta es la verónica, es que tiene un nombre muy bonito. Incluso el apellido de la mayoría de las que podemos encontrar en estos huertos es bonito. Verónica pérsica. La verónica pérsica es verónica de oriente, ¿no? Es muy bonito. Y hay otras, como la verónica polita, la verónica arbensis, pero eso ya son un poco más complicadas y nos vamos a quedar con la verónica pérsica, que es la azulita o verónica corriente, ¿no? También es muy bonita y es inconfundible en estos momentos porque es de las pocas plantas azules que podemos encontrar. En rosa encontraríamos el lamio, que son de estas que te he traído aquí. Son unas con forma de conejito. Mira, qué chulada, no me digas que no son bonitas. Son muy pequeñas. Es muy original. Sí, si nuestros oyentes van a una de estas cunetas de las carreteras o de los caminos y cogen una planta así como con una cazoleta rodeando el tallo y una flor con forma de conejito, pues eso es un lamium amplexicaule. Y es los conejitos que tapizan muchas de nuestras orillas de las carreteras. Son preciosas y son también muy fáciles de reconocer. Otras plantas, pues por ejemplo la rabaniza, la lechetrezna, la euforbia helioscopia, también es muy corriente en nuestros huertos. Aquí no he traído ninguna porque su sabia es irritante y he preferido no arriesgarme. Pero si partimos una de estas plantas y sale como una lechecilla ahora y es como un rosetón con una simetría radial muy evidente, pues esa es una euforbia helioscopia. Sí. Bueno, no sé, podríamos seguir con más plantas. Pero lo dejamos para otro día. Sí que la primavera, con lo bonita que es, ¿no? Que hemos comentado que hace un tiempo espectacular. Hoy parece mentira que tengamos la sensación esa de astenia primaveral, ¿no? En esta época. ¿Tú la tienes? Sí, sí. Bueno, toca de todo. Y yo prefiero tener astenia primaveral, que estrés primaveral, que mi trabajo me produce a veces mucho estrés porque vamos un poco atolondrados. Pero bueno, oye, lo llevaremos bien con la botánica. Muy bien, bueno, pues Javier Carela, gracias por acompañarnos una semana más y te esperamos la semana que viene por aquí. De acuerdo, Nieves. Gracias. ¡Gracias! Gracias.